La mamá de la cantante pop Belinda, la señora Belinda Schull, a través de redes sociales parece que mandó otra vez una enorme indirecta al exnovio y prometido de su hija Cristian Nodal. A través de sus historias de Instagram, escribió un mensaje que muchísimos internautas aseguraron estaba totalmente dirigido para Nodal. La ex-suegra del cantante de Regional Mexicano escribió lo siguiente. Si la gente supiera que las palabras equivocadas truyen sueños, truyen autoestima, tendrían un filtro en la garganta. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, quédate con tu boca cerrada. Después de que Cristian Nodal anunciara públicamente en el mes de febrero que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin, la madre de la intérprete de Zapito ha estado al lado de Beli en todo momento. Es posible que este mensaje de la señora Shull surgiera después de las polémicas declaraciones que ha hecho Cristian Nodal, poco tiempo después de haber terminado su relación y compromiso con Beli. Diversos medios de comunicación aún así han mencionado que en realidad Cristian le puso el cuerno a Belinda, haciendo énfasis en que al poco tiempo después de haber anunciado su ruptura, Cristian fue visto con una misteriosa mujer y con su exnovia. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Belinda Shull hace este tipo de publicaciones. De hecho, hace relativamente poco habló sobre el tema de la lealtad. Ella mencionó el gran valor que tiene la lealtad en la vida de una persona. Pero también dijo que si una persona tiene lealtad en su vida pero no lo practica, simple y sencillamente no valía la pena. Por ahora Belinda se ha estado enfocando en retomar su carrera profesional como actriz en su natal España. Mientras tanto Cristian Nodal está haciendo un sinfín de conciertos prácticamente en cualquier parte del mundo. Esta expareja todavía nos da muchísimo de qué hablar y es que recientemente Belinda dio una pequeña indirecta que muchos fans tomaron como que ella sigue pensando en Cristian. En su cuenta oficial de Instagram, Cristian Nodal nos sigue demostrando que sigue de fiesta, presentándose en cada rincón del planeta. Mientras tanto Belinda dejó ver un pequeño funko de Chucky, un personaje con el que la intérprete y su exnovio Cristian Nodal se identificaban bastante. Y es que incluso Belinda en varias ocasiones le regaló a Cristian Nodal algunos coleccionables de este muñeco que... ¡Ay! Vaya que nos causó mucho, mucho sentimiento durante nuestra infancia. A tal grado que no podíamos ni cerrar los ojos. Al poco tiempo de que Belinda publicara este funko, Cristian Nodal también causó muchísimo revuelo a través de un video en su Instagram. Lo pudimos ver sentado en un avión. Él está tomando algunas copitas. Mientras canta a todo pulmón la canción. Mientras no vuelves. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.